Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, el ecuatoriano Jefferson Montero dijo sentirse agradecido con la institución de Monarcas Morelia, pues en el tiempo que lleva ahí ha aprendido a querer estos colores y señaló que quiere levantar por fin una copa siendo campeón con el equipo de Monarcas Morelia. Aunque en el pasado Draft se le colocó como jugador de las Águilas de la América, Jefferson Montero se quedó en Monarcas por una razón. Quiere levantar la copa de la apertura 2013 con el equipo que lo trajo a México, proveniente del Betis de España. Y a unas horas de arrancar el torneo ante Querétaro, el jugador ecuatoriano se sincera y explica la realidad de su equipo, así como el fútbol mexicano de cara a un nuevo torneo. Estoy primero agradecido porque estuve en una gran institución donde hay mucho respeto, mucha lealtad y creo que es algo que hay que valorarlo mucho. Estoy muy contento aquí, he estado en mis dos torneos, el primero no fue bien, que ser sincero no fue bien, el segundo fue espectacular. Ya esta vez no voy a hablar de que queremos un campeonato porque sabemos cuáles son nuestras obligaciones y ya está más que decir lo que para lo que está Monarcas. Vamos a ir peleando hasta llegar a la final y Dios quiera y obtengamos lo que todos hacemos. Montero suma en el balompié mexicano dos torneos con Monarcas, además de un antecedente con los dorados de Sinaloa en el 2008, por lo que el atacante de 23 años, con experiencia europea por más de cuatro temporadas, acepta el buen nivel que existe en la Liga MX. Sinceramente estoy aquí porque es una gran institución, primero me abrieron las puertas, sé que mucha gente se pregunta de Europa hacia México, es una gran vitrina, México es un fútbol muy bueno, una liga muy competitiva. No es que me lo digan, sino que ya lo he vivido, ya lo he vivido, tengo dos campeonatos en primera división, tengo muchos compañeros que incluso están jugando en Europa y me preguntan mucho de que se les pueda abrir una puerta para venir a México. El portador del 10 en la monarquía es consciente de que su nivel con Morelia no es el mismo que muestra con la selección de Ecuador, sin embargo anhela mostrar lo mejor de sí mismo el torneo venidero. La selección yo creo que es un tema muy aparte de lo que es el equipo, llevándolo de la mano las dos cosas pues son muchas responsabilidades, son buenas responsabilidades, uno siempre quiere tener esa responsabilidad, ese protagonismo en la selección. Uno es consciente de que con la selección tengo otro nivel y con el equipo se ven cosas distintas, yo creo que vamos a ver si el campeonato empieza diferente, si se empieza con el mismo nivel de la selección, Dios quiera y lo mejor, lo mejor para el equipo, para la institución, siempre respetando los comentarios de los demás, que son lo que ellos pueden decir. Para el ex Villarreal y Betis de España, no hay dudas sobre lo que mostrarían en la apertura 2013 en México, en su nueva faceta como padre, Monteo toma el nacimiento de su primer hijo como su motivación más importante y el extra que le brindará su consolidación en el fútbol mexicano, para después pensar en un posible regreso al viejo continente. Miguel García Velázquez, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.